Les saludamos desde Satoshi en Venezuela, hoy es primero de julio de 2021. Yo soy Elena Cases y estas son las noticias. Reino Unido, Binance o no Binance, he allí el dilema. La Casa de Cambio restauró los retiros de libras esterlinas este 29 de junio utilizando la red Faster Payments, una plataforma de pagos interbancarios con sede en el Reino Unido. El 28 de junio, el sitio web del exchange había colgado un cartel anunciando la suspensión de retiros de la moneda fiat del país en una acción aparentemente relacionada a la advertencia emitida por la Autoridad de Conducta Financiera que había ordenado a Binance Market Limited y al grupo Binance que cesen todas las actividades reguladas relacionadas con derivados y valores en el país. Más tarde, el 30 de junio, la empresa publicó un anuncio en su blog informando la implementación de Cypher Trace Traveler, un producto comercial creado para ayudar a los proveedores de servicios de criptoactivos a cumplir con las regulaciones de reglas de viajes globales. A través de ese servicio, Binance se compromete a cumplir todas las normas de la polémica regla de viaje del Grupo de Acción Financiera GAFI, además de las normas antilavado de dinero y las de la Red de Ejecución de Delitos Financieros FinCEN. La última actualización de la billetera Spectre para Windows se trajo un troyano. La Wallet hizo el anuncio en la mañana del 1 de junio advirtiendo a sus usuarios sobre Windows que no instalen la versión 1.4.6 lanzada hace tres días, ya que contenía un malware tipo trullano. La descarga del archivo fue retirada del GitHub y se está trabajando en el análisis para prevenir la ocurrencia. El virus no es específico de Bitcoin, pero las computadoras infectadas pueden ser vulnerables a ser manipuladas en remoto por los atacantes. Empresa fabricante de cajeros de Bitcoin producirá desde El Salvador para toda América Latina. Chain Bytes, un fabricante de cajeros automáticos de Bitcoin con sede en Pensilvania, informó este miércoles 30 de junio que trasladó a El Salvador su centro principal de producción y que espera tener el primer prototipo construido en el país para dentro de 10 días. Los planes son abastecer a toda América Latina con una producción de 50 equipos diarios o 1.500 al mes. La app Strike anuncia comisiones del 0,3% para sus transacciones. La startup con sede en Chicago anunció el jueves 1 de julio que cobraría solo alrededor del 0,3% por la intermediación de operaciones de Bitcoin en los 48 estados y otras jurisdicciones de Estados Unidos donde opera. En comparación, Coinbase recauda hasta un 3,99% según el método de pago y el tamaño de la transacción. Cash, ofrecida por Square, cobra alrededor del 2,2%. Swan Bitcoin, que atiende a los titulares de Bitcoin a largo plazo, cobra del 0,99% al 2,29% según el plan de membresía y la cantidad acumulada en la criptomoneda por semana. Lanzando un desafío al CEO de Coinbase, Mallard agregó con su estilo característico y cito, tu movimiento Brian Armstrong, ven a jugar baloncesto en mi cancha. Les recordamos que la invitación al encuentro de Cripto Bastardo con Michael Saylor en Hablemos de Bitcoin es mañana viernes 2 de junio a las 15.30 Eastern Standard Time en el canal de Satoshi en Venezuela en YouTube. A las 2 de la tarde, hora Venezuela, el precio de Bitcoin es de $33,582 dólares con una variación a la baja en 24 horas de 2,97%. El hash rate es de $89,180. Apóyanos con una donación vía Lightning usando el link en la descripción. Esto fue el Bit desde Satoshi en Venezuela.